El aeropuerto de Saoceviejo está olvidado, tanto por la provincia como por la Nación, y nosotros hemos hecho muchas gestiones. Personalmente me reuní con las autoridades de Aerolíneas para que haya más vuelos. Nos dijeron que había una posibilidad para agosto, pero bueno, como dicen en el campo, el poncho no aparece y también hay inversiones que hacer, que las tiene que hacer provincia y Nación, porque el ORNA tiene estos fondos para todos los aeropuertos nacionales, y la provincia tiene no solo el aeropuerto de Saoceviejo, tiene un sistema de aeropuertos que está integrado también por Saoceviejo. Y yo les aseguro que hay algunos arreglos que hace meses se vienen haciendo, menores, de albañilería, nos dice la gente de ANAC que hay que arreglar toda la iluminación y la señalización de la pista, hay que hacer algunas reparaciones, además de que debería ampliarse la pista. Y estas inversiones no aparecen, y uno ve que se va a hacer un edificio en Rosario de 450 millones de pesos, esperamos que haya un plan que en los próximos días también se anuncie para Saoceviejo, porque si las inversiones de la provincia van solamente para Rosario y claramente una inequidad. Y Santa Fe necesita, por las empresas que tiene, por las que van a venir a invertir, por los eventos que estamos organizando, en el segundo semestre tenemos mercocidades, van a venir cientos de alcaldes y prefectos de Brasil y gente muy importante de toda América Latina, vamos a tener que traerlo en colectivo porque no hay vuelos a Santa Fe. Y esto tiene que ver con hacer los arreglos que hay que hacer por parte de la provincia y las inversiones que haya que hacer y que Nación también ponga más vuelos para Santa Fe.